Como cada año, el Sindicato de Empleados de Comercio comenzó la entrega del bolsín escolar con todos los útiles necesarios para que los niños tengan la mochila completa. Además, se produce el reintegro del 15% sobre facturas de compras de artículos escolares, 20% sobre facturas de compra de libros hasta el noveno año y del 15% en el polimodal. Como así también reintegro del 15% en compras de uniformes, guardapolvos y zapatos para el colegial. La entrega se realiza en la sede del sindicato, está ubicada en Santa Fe 809, en horario corrido de 8 a 21 a 30 y será hasta el próximo 30 de abril. Como cada año, el Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes asiste a los chicos que van al colegio siempre que sean hijos de afiliados y con el carné al día que deberán presentar en el Sindicato de Comercio.